Por favor, acá me piden, de acá se ven poco, tratemos de no controlarnos, tratemos de mandar la parada acá, para no frenar el problema, se les cae el encumiendo, cuando se ven el paso, quedan por favor, quedan cuatro temas, quedan cuatro temas, el nuevo en marzo, en Buenos Aires, ¿no, guacho? ¿Cómo está, guacho? Casi en la carrera, no sé si, el nuevo en marzo, en Buenos Aires, por favor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Cómo está? ¡Vamos! 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 El invierno Es el tiempo que pasa Y el tiempo que abraza Y el vicio de la vida Y el vicio de los carros Porque los cristales Los quieren, los van a parar Y a buscar la morida Y se pasa la vida Y el vicio de la ciudad Las quieren, los van a parar Y se pueden partir Las cartas que se pierden en el colegio Y a ver a la ciudad Y a la habitación Y a la habitación Los quiero con ustedes, el vicio de los carros Los quiero con esta noche Será el presente El amor Y ya hoy, el vicio El vicio de los carros Y el vicio de los carros Que se ven, los carros Cuatro 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 Bueno, muchas gracias a todos Son muchos años Mucha piel en el camino Lo que hacemos todos Y seguimos en este ator Que la oportunidad nos va a dar Muchas gracias, loco Que se ven en el mar Que se volvió Para la muerte a la vez ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!